Hi friends, bienvenidos a un vlog de 48 horas conmigo Acabo de llegar hace, nada, dos horitas a Madrid Hoy ha sido un día de antes de las 5 de la mañana Vamos a hacer lo que podemos con esto En fin, es jueves hoy, he venido un poco por el lanzamiento Tenía otro plan de venir Había elegido venir este fin de porque parecía que iban a operar a mi padre Pero al final no le van a operar estos días Pero bueno, le voy a ver igualmente Y nada, vamos a estar 48 horas muy intensas juntas en Madrid Os tengo que enseñar paquetitos que cuando he venido estaba en mi cama Que vamos, parecía Navidad Me siento como una técnica influencer, solo que lo he pagado yo Me he echado crema, me voy a pintar un poquito para levantar esta cara Voy a quedar con mi amiga Andrea No sé si la veréis mucho hoy Porque ha tenido un tratamiento y no se encuentra muy bien Pero la voy a volver a ver estos días que vamos a grabar podcast Tengo 3 episodios planeados para grabar estos días con amigos Que me hace muchísima ilusión Y nada, y luego tengo cena con Natalia Tengo muchas ganas de ponerme al día con mis amigas He llegado y he traído, bueno, ni siquiera hacía tan malo en Inglaterra Todo el tiempo que voy a estar aquí O sea, las 48 horas largas Va a estar nublado o lloviendo Cuando en la semana pasada El fin de pasada hacía 30 grados O sea, cómo se puede tener tan mala suerte También lancé los minis a ir por la noche Que ha ido súper bien al lanzamiento Así que prepararemos pedidos juntas estos días Que sean el lunes Cómo tener una buena cara en un momento Repetir Como veis, soy bastante generosa Y de verdad es que creo que queda fenomenal Podría también pasar por Primor Porque hice un pedido Y me quedé sin la crema Nada, por escasos minutos Porque lo puse en el carrito Y luego desapareció Esto es un poco ya Por donde caiga básicamente Y me quedé sin esto Mi crema de ojos estaba súper bien de precio Bueno, esos parches que habéis visto antes Obviamente era de un pedido Ahora veis como el pre Y aquí ya veis el cuando me llega Un poco día nublado Entonces no sé si me estoy pasando con el colorete Ojo, tengo muchas ganas de probar los de Rare Beauty Pero creo que voy a esperar Porque este es todavía como mi colorete de invierno Aunque el verano pasado también luce Pero es como más oscurito Estoy cansadita He tenido mi primer vuelo a las 8 Pero hemos salido de casa a las 5 y media Y luego el siguiente a la hora de comer Tampoco estoy esperando mucho Pero se nota Estoy entre estos dos El 503 de Mina O creo que voy a ir a por el de Clinique Voy a hacer una capa ahora Me he hecho vaselina y luego para el top up Antes de cenar Que viste, yo voy con poco más Y ya está señoras Me han preparado mi mini Que ahora lo uso para todo Me ha quedado la piel fenomenal Lo bueno de estar a 13 grados en el día a día Es que vienes aquí con mal tiempo a 18 Y yo tengo un calor oloroso Así que ni tan mal Bueno ya he dejado a Andrea Creo que nos van a poner en una de las mesas de mano santa Aquí se sentaban Andrea y Laura Porque es que es nuestro sitio Pero es una cosa Tengo de los churros Que no tengo mucha hambre la verdad Estoy de caminar a quedar con la tele Que vamos a Monsir O sea Dream Ghost Para una habitación de niña A ver que tal Que ganas de verla Estoy ya que me empiezan a pesar Las 5 de la mañana ¿Sabéis? Como que estoy ya que los parpados Pero bueno Qué gusto el tiempo hace en Madrid Ya se ve un poquito el sol Ya puedo decir que lo he visto A punto de llegar a casa Estoy absolutamente reventada O sea no puedo hablar Este es el lookito de hoy Voy muy oscura Voy un poco como profe de universidad No sé Pero bueno Buenas noches Y hasta mañana Bebé Soy literalmente Un señor jubilado más Que anda en el carril rojo A las 9 de la mañana Estoy de camino a hacerme el láser Queda con Miguel a pasear a Oreo Atención Las ojeras que me traigo Estoy cao Pero bueno Así para ponernos al día Y nada Otro día más de no parar en Madrid Mirad qué vestiria tan bonita Y ya tengo mis libros Tengo que enseñar una de libros Madre mía Chicas ¿Habéis perdido mucho edificio? Me he echado He quedado con mi padre Me he cambiado de ropa Llevo aquí todo lo del podcast Y me voy A quedar con Álvaro Que vamos a grabar Espero dos episodios Tengo que comprarme el libro El descontento de Beatriz Serrano Porque me encanta el podcast El hotel Jorge Juan Los recomiendo Estoy como fatal Estoy súper cansada Primero de todo Segundo Estoy con alergia Desde que llego a Madrid Que yo no suelo tener alergia Y estoy muy mal O sea Me estoy dejando a cabo Y voy cargada Así que Tengo ya ganas de llegar el domingo a casa para descansar Es que llevo dos semanas chicas Que Tengo ya Príncipe calentura Aquí En fin No Yo lo titularía Energías Obsesiones Y manías Y manías Energías Y manías Y además Queda bien Con Álvaro Vale Con Álvaro Ya salí a grabar podcast con Álvaro Y es súper divertido Hemos acabado quemando un palo santo Muy improvisado Muy nosotros Y lo hemos grabado dos Nos hemos tomado un marcha de camino Pero eso no lo he grabado Entre medias de los podcast Porque era como para descansar Que hace cargazo la cámara y todo Y ahora voy a caer con las chicas De cenar Y a tomar algo antes Quería más largo Madre mía Pero me lo pasan fenomenal Y había licencio Suerte Buenos días Esta persona está muy cansada Me acabo de levantar Pero es que me fue muy tarde Este es el look-in Y me voy a desayunar con Silvia Bueno chicas De vuelta en casa Desayunar con Silvia No estoy grabando nada Ayer fuimos a un asturiano A cenar Caceopín O algo así se llamaba Por la zona de Ibiza Goya Y he estado súper rico Pero igual me pongo a charlar Con mis amigas Hoy con Silvia igual Nos veíamos hace meses Y es como Que no estoy Además estoy súper cansada La alergia me está dejando caos Entonces es como Ayer me lo pasé súper bien Con estas Y hoy con Silvia igual Al final iba a haber grabado Un podcast con mi amiga Andrea De hecho iba a haberla visto Pero por el tiempo Y cosas no ha podido esta mañana Luego yo he tenido que ayudar A mi madre con una cosa Entonces como que Pues vamos directos a comer Menos mal que la vi el otro día Y nada Y ahora vamos a comer Con mi familia Y luego ya vengo Hago maleta Preparo todos los pedidos Y escaldía Si no tengo el vuelo Súper súper pronto Así que nada Quiero pasar antes Por la casa de libros He estado en tres librerías Independientes Separadas Y nadie tiene el libro De Beatriz Serrano Que desde que escuché el podcast Ayer que me encantó Os lo recomiendo un montón Son casi dos horas Que se me pasó volando Pues me quiero comprar El descontento Entonces posiblemente Como vamos a ir a comer Ahí literal Nos deja cerca el autobús Pues voy a pasar Por la casa de libros Y me lo llevo Me llevo cuatro libros Pero es que La siguiente vez que venga Creo que no voy a tener Tanto espacio en la maleta Y me apetece ¿Quién está aquí? Ven Que no habéis visto Este bombón todavía Señoras que se van a comer Con la familia Que hace un frío Madre mía Tengo ya el libro en las manos Y como ha sido La de la casa del libro Es que se me ha pensado Que si vamos a desvelar El libro entero Que vaya a la página 37 Que se ha sentido Súper identificada Y nosotros en plan Pero como con una pasión Pues ya me lo controleas Y María ley de la página 37 Bueno luego te lo le das también ¿No? El libro Si me gusta Y dice que sí Que no me extraña Que el personaje Estuese descontento Así que Pero me encanta Cuando los libros Son como súper apasionados Y te encuentran ahí Como todo el libro Y tú ya Pero que me lo quiero leer yo De verdad Está poniendo a llover un montón Tengo aquí el libro asegurado Vamos a ir a comer Al restaurante Alegra Tenía muchas ganas de ir A ver qué tal Pero este tiempo No me va a gustar nada Estoy aquí que sigo Preparando pedidos Esto es la historia Interminable Y mirad Este que guay Lleva mini tote limón Las toallas El coletero sour cherry El pack de cherries and chocolate Y el mini tote de peces O sea Que pedido más Guay Quedas con un tío Que vaya hacia atrás Toda la carretera Solo para poder ver Lo bonito que están los árboles Guau Mira que preciosidad Hola chicas No voy a quitar mucho las gafas Que me he levantado a las 5 de mi Como 4 horas Hemos cogido un vuelo Un bus Un tren He acabado en Exeter También me ha venido a buscar Y ahora estamos en un pequeño pueblo Llamado Klobelli Que teníamos muchísimas ganas de venir A ver Una de vosotras me ha visto Bajando del avión Que como es de pequeño el mundo Y creo que no nos hemos podido saludar Porque ya estaba dentro Pero voy a decir por aquí Si alguna vez alguien me ve Por favor me dais un abrazo O sea Y más a las 8 de la mañana Que las dos Seguramente estaría moscao Y nada de eso Pero voy a acabar ya este vlog Con el día de hoy Vuelta a casa Mi vida es Hannah Montana Un día en Madrid Y el otro en este paraíso Y nada Se han abierto los cielos Porque cuando ha llegado Llevía a punto Tenemos high expectations ¿No? Sí Este pueblo es muy bonito Muy bonito Y tomar preparados sándwiches Te armo con té O sea No sé El novio que merezco La verdad Lo veo Quiero ¿No me gusta? Later Surprise, surprise Nos hemos enterado Que este pueblo Es un pueblo privado Nos tiene que pagar Pero tiene como 200.000 años Solo dos familias Han tendido como el pueblo En sus manos Y tiene pinta de estar muy guay Usan burros Adicional a las cuestas Con estas piedras Que son incomodísimas De pasear Y burros Bueno Que no se puede usar Burros O como Una especie Como de trineos De madera Y no están permitidos Los coches Hace un día Increíble Que no se puede usar 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 cosas que me gusta como dice Tom en español en vez de empanadillas ¿cómo se dice? empanadillas empanillas ha dicho el pueblo era una auténtica preciosidad o sea se notaba que era privada porque estaba cuidado súper bien era como de cuento totalmente así increíble y hemos escuchado dos niñitas pequeñas decir menos mal que te has matado aquí porque si no no tendría amigas y luego hablaban de cuál era el pub que hacía las mejores patatas con queso súper cute y nada, ahora estamos yendo como por el bosque a los jardines porque los burritos estaban por ahí o sea creo que no los usan los burros ahora porque había un pobre hombre subiendo como la mudanza de alguien arriba y abajo creo que es que el vídeo es que hemos visto un vídeo explicativo al principio era como de hace 2000 años la primavera ha llegado y ha llegado para quedarse está todo verde precioso no sé vosotras pero yo en Instagram no paré de ver que es el Wild Garlic Season y todo el rato estaba como buscando ¿dónde está este Wild Garlic? pues es esto o sea las hojitas estas como largas y literal huele a ajo y la gente hace pesto hace salsas ojo que guay creo que lo puedes comprar en el supermercado también pero la gente es como que va a recoge y hace como millones de cosas he visto una pasta de ricota bueno tiene una pinta si Wild Garlic Butter también hacen mantequilla de ajo salvaje vamos a decir lo quiero que mi amiga Ana y Tom han subido el vídeo de que se han comprometido mantequilla de ajo y Tom no para de decir bueno primero decía no veo no quiero que era como graciosísimo pero porque la canción es muy catchy y entonces estamos al trato de lo veo lo quiero no veo no quiero así en fin siento literalmente que es que soy Hanna Montana o sea de la ciudad al pueblo esto podría ser el episodio 1 del podcast de la ciudad al pueblo perfectamente los campos en los que Elizabeth y Mr. Darcy corren yo creo que este es algo parecido a esto lo digo mirad que preciosidad huele literalmente a Sevilla el naranjo este y este greenhouse increíble por favor que fantasía que fantasía este sería el paraíso de mi abuela que es que estaba de orgullosa de sus geranios es que lo sé de todos los colores y no estaba recordando mucho al jardín botánico de Oxford que si alguna vez vais por allí para mí es uno de mis favoritos es como pequeñito pero es precioso goma de heavy es que tienen un self-service lo mío es que esto siempre me alucina de este país confían en que la gente vaya a hacerlo bien y lo hacen bien es lo bueno o sea es increíble 50 años madre mía otra cosa que me encanta en Inglaterra los cementerios o sea qué preciosidad venir a dar un paseo por aquí es que parece Harry Potter ¿a que sí? estamos diciendo esto de KO ¿vale? esto es una acumulación de una semana sin dormir pero que teníamos que haber venido una semana o dos más tarde porque hubiese estado como todas las flores y bien salida hubiese sido perfecto y precioso y precios igualmente pero como que no está ahí todavía así que no descartamos volver qué pueblo y qué sitio más mágico o sea increíble otra cosa que me encanta de las iglesias son los cojincitos estos que es como si fuesen de Petit Poin y algunos tienen unos dibujos preciosos estos en concreto no mucho pero mirad este pattern son muy muy bonitos o esta flor incluso que no sé si era la flor de Devon o lo que sea pero es muy bonito mirad qué bueno tenían ringing competitions de las campanas tienen todos estos certificados creo que ringing the bells que fuerte noto que sí nos encanta ver todos los nombres de las tumbas y ver quién estaba casado con quién no sé qué le he dicho a Tom si alguna vez necesitamos nombres para un hijo dentro de un cementerio que es que hay de todo la verdad home sweet home con esta luz tan precisa que entra me voy a duchar ponerme el pijama y creo que os voy a enseñar las cositas nuevas otro día porque estoy absolutamente reventada las dos horas que no habéis visto después del pueblo espero que he estado durmiendo tengo el cuello de tanto sueño necesito acumular horas de sueño no horas de falta de sueño cada bolsa que hay debajo de mi ojo es un día que no he dormido lo suficiente y tengo muchísimas así que nada voy a dejar el vlog aquí así que es un día absolutamente precioso estoy súper agradecida que Tom haya organizado pues toda esta excursión y la verdad que nos ha hecho súper súper tiempo hace tanto que me he quemado y eso que nos ha encantado Cloveli también me han encantado los días estos en Madrid siento que no he capturado como bien bien este fin de tan intenso pero bueno ha sido un fin de de esos que tenía que quedar realmente con amigos que necesitaban hablar y no sé o sea admiro la gente que graba cuando está con sus amigos porque es que yo me pongo a hablar y es como que me olvido de todo en fin os mando un beso enorme el siguiente 100% os enseño decorando la casa para primavera o sea necesito hacerlo porque es que me pica el cuerpo lo quiero hacer y nuevas lecturas y cositas que me he traído a España porque tengo cuatro libros y todos pintan fenomenal así que nada espero que os haya gustado este vlog os intentaré subir en algún momento esta semana voy a dar una everything shower voy a cenar y creo que voy a estar a la cama a las 9 durmiendo porque lo necesito así que nada os mando un beso gigante dadle a like y nos vemos en el siguiente adiós ¡Gracias!